Bueno, seguimos en estas charlas del ECO de Tandil, hoy estamos en un lugar emblemático de nuestro partido, estamos en la sexta habilidad aérea, en el Bosque Los 55. Nos acompaña el Comodoro Raúl Díaz, ¿cómo le va? Buen día, gracias por venir. En un lugar, como decía recién, emblemático, y que me gustaría que usted explique bien dónde estamos y qué es este avión, qué es este marco de esta nota. Bueno, inicialmente estamos en el Bosque Los 55, que se hizo ya hace varios años, tratando de conmemorar o de celebrar la existencia de estos 55 caídos de la Fuerza Aérea en el conflicto de Malvinas. En principio se hizo una plantación de 55 árboles que, lógicamente, con el tiempo, fueron ampliándose y, de alguna manera, hoy tenemos un Bosque ya, digamos, bien compuesto. Y, sobre todo, que hace muy poquito tiempo, hace un par de años, se colocaron aquí, dándole marco, dos aviones muy emblemáticos. Uno es un Mirage 3, Interceptor, y el otro es un Mirage 5, Dagger, que fueron los que combatieron en el conflicto de Malvinas. ¿A usted le tocó, en ese momento, estar presente en el conflicto de Malvinas? Sí, me tocó estar desde el primer momento en el conflicto porque, cuando se generó, digamos, los primeros combates, el primero de mayo, ya estábamos desplegados en el sur. Precisamente, en mi caso, estaba en la base de San Julián. Y, desde el primer día, tuve varias misiones, hasta que, bueno, en una de ellas, tuve la posibilidad de comandar precisamente este avión, el 21 de mayo, que fue el día del desembarco inglés, el inicio del desembarco inglés. Entonces, recordemos que el primero de mayo había sido un ataque a Puerto Argentino, que vieron que no iba a ser factible poder desarrollar esa campaña porque tenía muy buena defensa en Puerto Argentino y los navíos estaban dentro del alcance de nuestros aviones. Así que vieron la efectividad en ese momento, el primero de mayo, y qué hicieron los ingleses. Se fueron hacia el este precisamente para elucubrar una nueva táctica de ingreso de recuperación de las islas. De alguna forma, esto les llevó mucho tiempo y ellos, en realidad, hicieron un muy buen análisis de la meteorología para tratar de saber cuándo podría ser el lugar indicado o el día indicado de desembarcar nuevamente. Y lo hicieron en el canal San Carlos, a las espaldas del sistema defensivo terrestre de Puerto Argentino. De alguna manera, hicieron una operación brillante desde el punto de vista de la concepción de la operación, pero pusieron en riesgo muy grave a la flota. Ellos consideraban que la meteorología iba a jugarles a favor. Realmente veníamos con tiempos muy complicados durante todo el periodo del conflicto porque habían techos bajos, nieblas, en realidad era una meteorología muy poco adecuada para las operaciones aéreas, así que para ello les beneficiaba. Cuando inicia en el 21 de mayo el desembarco, en realidad, del inicio de la cabecera de playa, ahí se genera una situación que era imprevisible. Empezó a mejorar el tiempo que permitió las operaciones aéreas del continente y fue lo que en realidad comenzó un gran combate en el canal San Carlos. Que ellos le llamaron al canal, precisamente por los efectos de la aviación, el canal de las bombas, y nosotros por la defensa de ellos con los misiles y la artillería, le llamamos el canal de los misiles. Cada uno, desde su punto de vista, visualizaba cuál era el problema que se tenía. Y fueron los combates más duros que realmente se produjeron. Yo en esa ocasión, el 21 de mayo, también cumplí una misión y volé este avión que tomó a la espalda, es el Charlie 412. Con lo cual, cada vez que paso por acá, me trae un recuerdo muy grande. Y sobre todo porque en realidad se dio una doble situación que la conocí hace escaso tiempo, que es que en principio había atacado una fragata, que está filmada y todo lo demás, los impactos que están pegando a la fragata, que siempre se consideró que había sido la HCM Brilliant. Y en realidad era una fragata tipo 22 con mucha defensa. Tenía un sistema de misiles antiavión y antimisiles. Una capacidad muy buena. La respuesta ante ataques aéreos. Pero la sorpresa que se llevó, estando en el canal, nosotros estuve en la primera oleada de ataque ese día, comandando una escuadrilla. Bueno, cuando salimos de la Gran Malvina, que es la isla que está más al oeste, digamos, y todo el cual nos guarnacíamos para llegar hasta el canal, las sorpresas fueron inmediatas porque tenía todavía el helicóptero de vigilancia, lo tenía en popa, y estaba en una maniobra que realmente para nosotros nos facilitó el ataque y de alguna forma le estuve pegando con cañones. Y lamentablemente no me salieron las bombas, hubo una falla en el sistema de lanzamiento, y eso permitió que esa misma fragata, que era aparentemente la Brilliant, en realidad después de mucho tiempo y por otras circunstancias de la vida, con contacto directo o de tercero, otra vez tercero, con los capitanes de esa fragata, resulta que no había sido la Brilliant, sino que había sido la Pro Subar. Bueno, esa fragata que no pude hundir porque no me salieron las bombas, fue la que formó parte de un piquete radar que los ingleses tenían en la zona el día 24 de mayo, que interceptaron, que lograron que con ello guiara a un par de aviones Carria que me interceptara a toda la escuelilla y nos derribara antes de llegar precisamente al Canal San Carlos. Claro. Dos consultas. La primera, cuando usted habla de ataque, que la gente por ahí lo ve, los conflictos bélicos ya por ahí en Argentina, gracias a Dios, no lo veo hoy a menudo, digamos. ¿Qué significa emprender un ataque? Y emprender un ataque implica una experiencia previa de adiestramiento y demás muy alta. El piloto de combate tiene que tener una capacidad realmente importante desde el punto de vista del adiestramiento. Se llega a ser piloto de combate después de muchos años, de un costo muy elevado para el Estado, dependiendo del sistema de armas de que se trata, pero que evidentemente es necesario desde el punto de vista que siempre tenemos que tener una fuerza aérea, no en la idea de ser ofensiva y atacar a otro país porque queremos algún tipo de beneficio en cuanto al territorio de otro país. No, si no es para custodiar nuestro propio territorio, nuestros propios intereses. Por eso tenemos que tener elementos de disuasión. La fuerza aérea es uno de esos elementos. Y por otro lado, usted hablaba de que también sufrió, que derribaron su nave. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se todavía lo visualiza mentalmente? Sí, sí, es un tema que me quedó grabado de por vida porque realmente esas circunstancias son sumamente extremas, ¿no? Extremas de todo sentido. Estábamos navegando el día 24 de mayo, esto ya había sido el ataque el 21 de mayo que había atacado esta fragata y continuaba todo el proceso de desembarco y continuábamos el fin de semana, todos los días, atacando ese lugar. Hice una nueva misión el 24 de mayo y navegando en la zona oeste, perdón, desde el oeste, digamos, de San Julián, que yo me encontraba, íbamos hasta unos peñascos que están al noroeste de las Gran Malvinas, que se llama Islas Jackson. En ese lugar teníamos claramente definido hacia qué rumbo teníamos que poner y a qué velocidad teníamos que ir y todo lo demás para ir a atacar el canal San Carlos. Lo que recuerda a ustedes, quizás en algún momento se pudo haber dicho esto, la Fuerza Aérea atacaba masivamente con todos sus sistemas de armas para tratar de alguna manera saturar las defensas inglesas, que cada vez con el transcurso del tiempo iban siendo más efectivas desde el punto de vista que desembarcaban sistemas que ponían en el terreno y agregado a esto toda la parte naval. Ellos tenían un beneficio muy grande que era tener navíos en toda la zona con lo cual ellos veían el campo táctico. Nosotros teníamos solamente un radar en Puerto Argentino que la zona de Canal San Carlos no la visualizaba porque el ataque era muy bajo. Todo eso traía aparejado que tenían un beneficio, una ventaja muy grande con respecto a nosotros. ¿Cómo evitamos eso? A través del vuelo bajo, arrasante, en la isla Gran Malvinas y luego entrábamos al canal al ataque, al lugar de desembarco, a la zona del puerto San Carlos. Para nuestro caso específico, el día que íbamos a hacer el ataque, el 24 de mayo, teníamos que hacerlo sobre una zona de entrada de agua que estaba a 45 grados del canal. Esto nos trajo aparejado que cada situación que se planteaba donde uno tenía que atacar, tenía que planificar la última parral para poder ingresar al lugar. Esto trajo inmediatamente la necesidad nuestra, de mi escuadrilla, de hacer un vuelo arrasante sobre la norte de Gran Malvinas, sobre el agua, que sabíamos que podíamos llegar a ser detectados, porque sabíamos que estaban los navíos allí, en ese piquete radar, tratando de buscarnos. Sabíamos positivamente que teníamos la información ya de nuestro despegue, porque sin duda alguna las quintas columnas de países en Dimitrofe estaban allí y le pasaba la información del despegue nuestro. Por nuestro radio de acción no podíamos hacer maniobra, como decían, bueno, voy para otro lado y después digo, no, no, despegamos y tenía que salir de la marvina. Así que realmente conocían de nuestro despegue el horario y demás. Si a eso le agregamos que de alguna forma el punto de concentración de nuestro ataque que era el Canal San Carlos, la situación era mucho menos compleja en cuanto a la posibilidad de interceptarnos. Así es que nosotros sabíamos que había una escuadrilla que iba a ser interceptada, a pesar de eso íbamos en oleada tratando de que no se fuese así. Me tocó al 24 de mayo ser interceptados por dos Harry que fueron monitoreados por estos dos navíos que ni siquiera lo vimos, la metodología era mala, no se visualizaba, no teníamos radar para detectarlos, y a pesar de que estaban los Harriers sobre la zona norte del canal, nosotros íbamos a una velocidad que para ellos era complicada desde el punto de vista que casi no arribaban a nuestra velocidad porque lógicamente estaban limitados en sus capacidades de velocidad, aún así se pudieron colocar a nuestra espalda, no lo vimos llegar, y ellos lanzaron misiles. El primero de ellos que lanzó el misil lo hizo sobre el avión que estaba a mi izquierda que era comandado por el Teniente Carlos Castillo. Inmediatamente cambió y lanzó un misil al que estaba a mi derecha que era el Mayor Luis Puga. Y el segundo avión, tripulado por David Smith, con quien después tuve contacto, que él lo inició el contacto vía mail, él me lanza el misil a mí y de alguna forma hace toda una secuencia que yo ya había hecho un viraje porque vi explotar el avión de Puga, hice un viraje para el lado de él diciéndole que se eyectara porque no tenía posibilidad alguna de salvar su avión, y a partir de ese momento fue cuando me pega el misil a mí, haciendo un viraje muy bajo pegado al agua a una muy alta velocidad, a unos 540 nudos, que implica más o menos 1.000 kilómetros por lo demás. Así que bueno, esas circunstancias que uno las puede contar así en el largo... Sí, parece tan simple que es una cosa... Son cuestiones de décima de segundo que uno, bueno, tiene que... Y ahí se tiene que eyectar. Ahí vino la eyección. No se imaginan lo que significa abandonar el único elemento que uno sabe que lo puede llevar de vuelta al continente. Ese lugar confortable que es la cabina de un avión, a pesar de que este pequeño y todo lo demás, es lo único que lo puede llevar de vuelta a su casa. En este caso él sabía que lo tenía que abandonar porque bueno, comencé a ver una serie de señales cuando me pega el misil y explota mi avión, una serie de señales inequívoca de que el avión estaba condenado a muerte, de cierta forma. Así que lo tuve que abandonar con toda una eyección. ¿Y después usted cayó en el agua, en tierra? No, caí a Dios gracias en tierra, porque la misma situación de la eyección fue tan traumático. Toda la salida a esa velocidad y de alguna manera estando mal atado, mal ajustado al avión, porque cuando subíamos en la mañana, en la primera hora, todo hacía tanto frío en el sur que todo el correaje de los arneses para ajustarnos al... Ah, en el lado. ...se siente eyectado, estaban congelados, estaban cristalizados. A pesar de que los mecánicos nos ayudaban a ajustarnos y todo lo demás, no logramos hacerlo completamente. Y teníamos que estar en vuelo como para poner máxima calefacción en el avión y tratar de ahí ajustarse, pero nunca estábamos bien. Y de alguna manera la eyección fue... Estaba mal ajustado, me produjo lesiones serias en la vértebra lumbar, en cuarta y quinta, y la misma salida al aire, me había eyectado con el brazo derecho, la misma salida a la vena de aire, digamos, una vez que abandona el asiento a través de la cúpula del avión, la misma presión del aire me hizo una alucinación muy fuerte del codo, se me sacó el codo directamente. Tal es así que cuando estoy eyectado y realmente me doy cuenta que estoy eyectado, no veo la paracaída, nada. Miro para abajo, era agua, lo venimos navegando sobre el agua y en un momento determinado entré a una isla, iba empezando por la acción del viento y en el momento que estoy por caer, veo que voy a caer y me voy a romper las piernas porque venía de costados, intenté levantar los brazos para girar el paracaída de tal manera de caer en la misma dirección del viento, no hubo manera, levanté el izquierdo, el derecho no me respondía, ahí pegué en la turba, di una serie de vueltas, el paracaída se enganchó a una serie de piedras y a partir de allí se produjo lo que en realidad había intentado, que cayese con vida después de la ilusión. Si hubiese caído en el agua, no había manera, si hubiese caído en un metro de profundidad del agua, con esa lesión no había forma, porque estuve más o menos entre 15 y 20 minutos con unos dolores intensos en el suelo, hasta que me pude incorporar, era imposible. Pensar que esto fue hace 37 años y pasó todo este tiempo, ¿cómo ve hoy toda la situación y aquellos momentos? Aquellos momentos son muy especiales, uno no se lo olvida nunca, cada vez de alguna forma va... Estaba llegando la fecha. Sí, no hay cosa que uno se olvide en esto, y lo importante del caso es que de alguna manera u otra entre los beligerantes hemos tomado contacto. Después de haberme retirado ya de la fuerza por los años que ya tenía y demás, hubo un contacto por parte del inglés que me derriba, él también se fue en la Royal Navy y está volando actualmente una aerolínea de transporte de pasajeros en Hong Kong. Es un comandante de un avión importante, de un Boeing 747, y de alguna manera es instructor también allí y cuando pide tomar contacto conmigo me dice que él supuso en primera instancia que ya había muerto porque caí muy cerca de la explosión del avión cuando llegó en tierra. Con lo cual desde su perspectiva le parecía que no había logrado su pervivo. Al transcurso de los años, leyéndolo en algún lugar en internet, se da cuenta que no, que no había sido una equivocación, y bueno, toma contacto después de 25 años, insisto en esto, y ahí empezamos a hacer un intercambio de mail en forma absolutamente prescindente de todo lo que sea quién tiene razón o no sobre el tema de soberanía de Malvinas y agregado a esto específicamente sobre los aspectos tácticos. Él me cuenta cómo fue guiado, de qué manera llegó a hacer el lanzamiento, que una vez que me pega el misil que él había lanzado le pareció un tiempo eterno hasta que yo me eyecto, y sí, era un tiempo eterno porque en realidad no lograba llegar a esa anilla de ilusión porque lo que restó o quedó del avión es un movimiento tan terrible que no tenía forma de alcanzarlo. y bueno, me tuve que eyectar con una anilla a su vez de mayor emergencia que está entre las piernas. Todo eso le pareció que era un tiempo muy largo. Dentro de todo me salvó porque si hubiese eyectado antes caía en el agua. Todo ese tiempo de trancurrió que fuera milésima de segundo hasta que llegué a la isla es lo que me posibilitó de supervivir. En los últimos años hemos escuchado un montón de cosas sobre Malvinas, sobre todo la variante diplomática que debería ser la primera que tuvo que haber primado en esos momentos. ¿Cómo ven esa salida? ¿Piensan que en algún momento va a haber una salida o es un tema como que está que es muy complejo de resolver? Es complejo de resolver. Aquí se conjuga una serie de intereses. El interés primario y no lo debemos perder de vista es qué pasa en toda la riqueza que ofrece esta zona del Atlántico Sur. Pero también lo que puede llegar a ofrecer la Antártida. Es evidente que toda esta potencia tiene un interés manifiesto en aquella zona y no es para explotar quizás los recursos ahora pero sí para nuestros descendientes. Nosotros tenemos un sector antártico que consideramos que es nuestro aunque no hay soberanía en la Antártida que coincide justamente con lo que requieren los chilenos y ambos sectores es lo que pretenden los británicos. Así que ya hay una escalada ahí en ese sentido que es importante saber por qué están en Malvinas. Y no olvidemos que Malvinas también es un conclave muy claro de lo que podría llegar a ser la importancia de la transferencia naval entre el Atlántico y el Pacífico ante una imposibilidad de hacerlo por el Canal de Panamá en un choque de potencia. Todas estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta agregado a esto evidentemente nosotros tenemos una área patagónica muy extensa y que de alguna manera no la digamos que la tenemos descuidada pero que de alguna forma ofrecería recursos importantes para otros países. Todo eso tenemos que tener en cuenta tenemos que asumir que tenemos una riqueza importante y que la tenemos que defender. El tema Malvinas lo veo difícil complicado los ingleses se han tomado también conciencia de ese tema y han puesto allí una gran fortaleza que no emplacen que de alguna forma indica que evidentemente no van a venir a quedarse a hacer un ahumbo digamos este tipo de explicaciones sin tener una perspectiva a largo plazo. Sin embargo las razones jurídicas e históricas cada vez están más a nuestro favor el hecho de haber extendido a 350 millas el área de interés económico para la Argentina por parte de las Naciones Unidas nos da cada vez más sustento de que las islas son nuestras. Agregado a eso pensemos que las islas están a desde el continente la primera parte digamos la isla de Gran Malvinas 500 kilómetros. Es nada. Es nada. Buenos Aires, Mar del Plano. Están en la plataforma. En realidad nadie le discute la soberanía de la isla de Paz o a Chile que están a 3000 kilómetros de la zona. Nadie le discute a Ecuador las islas de Salápago que están a 1000 kilómetros y si nos discutan nosotros que estamos a 500 kilómetros y está en nuestra plataforma marítima. Imagino también que también debe haber sentimientos cuando por ejemplo se manifiestan los habitantes de las islas Malvinas por ahí de decir quién le gustaría la soberanía o no. Bueno recordemos que los kelpers en este caso eran ciudadanos de segunda hoy por hoy tienen un buen estándar de vida porque le han dado todas las consideraciones a los gobiernos posteriores de Thatcher y evidentemente ellos se sienten a haber sido puesto allí se sienten en ingleses no quieren cambiar en ese sentido pero convengamos que es un tema del tratamiento nuestro tiene que ser con Inglaterra digamos con los kelpers nunca van a querer eso es un error por ahí que se dice por supuesto ellos quieren intervenir me parece muy correcto que pueda ser que intervenir en la apetencia de ellos pero en realidad hay que buscar un estatus que los contemple de sus intereses pero que en realidad la soberanía de alguna manera tiene que ser transferida a la Argentina en el futuro lo último que le diría consultar es cómo se mantiene vivo este fuego y esta historia para las generaciones que vienen sobre todo para la juventud que por ahí habla de Malvinas y por ahí no tiene tanto conocimiento de todo lo que ha sucedido y en realidad todo genera o se debe generar a través de la educación yo creo que en ese sentido las escuelas tienen que no solamente tomar el conflicto en sí mismo o sus causales inmediatas y mezquinos no, no esto es un tema que el país lo viene exigiendo desde que prácticamente tomaron los ingleses en el año 1833 la fuerza de las islas el país le siguió a través de todo este tiempo exigiéndole a Gran Bretaña que se sienta en una mesa de negociaciones y los ingleses vienen permanentemente estirando la cosa modificando su postura de alguna manera no nos dan la cabida a pesar de que Naciones Unidas ha establecido pero bueno en su poderío que tiene la fortaleza del tener las islas y todo lo demás se genera allí un tema que dicen no me interesa sentarme con los gentiles nosotros tenemos que seguir bregando de alguna manera porque insisto en esto históricamente jurídicamente y por geografía nos corresponde nosotros no queremos tener más territorio del que no nos corresponda o de países finitos ni mucho menos pero queremos defender lo que es realmente nuestro no puede ser que a 500 kilómetros que está en nuestras islas y la tenga posesionado un país que está a 12.000 kilómetros porque evidentemente es una cuestión de fuerza nos haga cejar sobre nuestro interés es un interés importantísimo que Malvinas vuelva porque todo significa espacios realmente importantes que son todo lo que es lo que circunda las islas Malvinas en cuanto a las posibilidades de pescas y demás ¿cree que algún día volverán Malvinas? yo creo que algún día si este planeta vuelve a las raíces de lo que jurídicamente son los derechos de los pueblos yo creo que sí que va a tener que ceder Gran Bretaña como ya ha cedido otras soberanías sobre otros territorios mal caros bueno gracias por esta historia y por estos anhelos que ojalá se concreten bueno agradecido a ustedes por la entrevista y de alguna manera es importante que se traduzca esto en nuestros jóvenes para que vayan tomando conciencia de todo bueno Raúl Díaz de Comodoro contándonos acá en estas historias del eco de Tandil conciencia de Comodoro conciencia de Comodoro